Terminada la escuela primaria, trabajó como cadete, pupilo en el almacén de ramos generales de don Evaristo Álvarez y en el indio del señor Urquiza. Tuvo luego un fugaz paso por el Banco Español del Río de la Plata, sucursal Lincoln, y al volver fue tenedor de libros de casa el indio, propiedad de don Evaristo Álvarez. En su tiempo, colaboró como redactor en el periodo de la tribuna popular de honorario de los años. Y tomándole ahí el gusto a la importante tarea del periodista de ideas políticas radicales, al producirse la revolución militar de 1943, ve que su pensamiento es representado por el ideario del coronel Perón. En ese sendero funda la Unión Cívica Radical, junta renovadora y colabora como contador con el capitán Santiago Trafelati y luego con don Javier Igoa, ambos comisionados municipales. En 1944 funda el semanario Renovación, que dirigió con Rodolfo Paul hasta su muerte.